En su blog de lecturas, Pilar Eire nos cuenta todos los detalles del trabajo de la infanta Cristina para la Fundación Abacán y desvela su sueldo. Un año después de que Lecturas destapara en exclusiva la relación de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, la vida de la infanta Cristina sigue siendo un misterio. Pocos detalles se han conocido sobre cómo se encuentra después del primer torrente de emociones que fueron de la tristeza, a la ira, la decepción y, quizás, la más absoluta indiferencia. Concentrados en un proceso de divorcio lento, pero en el que se están manteniendo los buenos término, si algo está claro es que la infanta Cristina no necesita a Iñaki para vivir. Todo lo contrario. Tal y como ha contado Pilar Eire en su blog de lecturas, Doña Cristina mantiene su trabajo en la Fundación Abacán, una labor por la que cobra un dineral. Desde hace dos años, la infanta Cristina se dedica en exclusiva a dirigir en la citada Fundación proyectos de cooperación internacional en países en vía de tal y como cuenta Pilar en nuestras páginas. Su sueldo por desempeñar este trabajo asciende a 400.000 euros anuales. Por eso, Eire tiene claro que el día de mañana será una mujer rica, y continuará haciéndose cargo de sus hijos con su sueldo, como hasta ahora. Así que pese al fin de su matrimonio con Iñaki Urdangarín, su economía está más que asegurada, algo fundamental para ella por sus hijos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!